El arpa con el tambor funcionaron de alegría Se aborazan del tricolor con esta gaita imponente El arpa con el tambor funcionaron de alegría Y enlazaron poesías los más grandes del folclor Se aborazan del tricolor con esta gaita imponente Para que sigan por siempre saturándonos de amor Por eso te digo la gaita es un ritmo que va en las venas Que abrió los caminos de las fronteras y no solamente tradicional Es un patrimonio cultural de Venezuela Que la chinita trajo a la tierra cargada de nacionalidad Por eso te digo la gaita es un ritmo que va en las venas Que abrió los caminos de las fronteras y no solamente tradicional Es un patrimonio cultural de Venezuela Que la chinita trajo a la tierra cargada de nacionalidad Nací cantando y sin rencor Para más sentirse unión Un sentimiento nacional En mi ranchito La ley El negrito fullero escuchar Por eso soy quien no te puede olvidar Por eso soy quien no te puede olvidar Nací cantando La ley Y sin rencor Para más sentirse unión Un sentimiento nacional En mi ranchito La ley El negrito fullero escuchar Por eso soy quien no te puede olvidar Pedimos al nazareno Y al santo José Gregorio Y a la chinita en su trono Nos proteja con su velo Que acompañe nuestro pueblo Y por siempre lo bendiga Y continuar en la vida gaiteando como los buenos Y continuar en la vida gaiteando como los buenos Y al santo José Gregorio Y a la chinita en su trono Nos proteja con su velo Que acompañe nuestro pueblo Y por siempre lo bendiga Y continuar en la vida gaiteando como los buenos Por eso te digo Por eso te digo la gaite es un ritmo que va en las venas Que abrió los caminos de las fronteras Y no solamente es tradicional Es un patrimonio cultural de Venezuela Que la chinita trajo a la tierra cargada de nacionalidad Nací cantando La ley Y sin rencor La ley Y sin rencor Para amar Y sin rencor Y no fuyero a escuchar Por eso soy ¿Quién no te puede olvidar? Por eso soy ¿Quién no te puede olvidar?